Vámonos con el ejercicio número 71 de la guía de la UNAM para ingresar en la ocasión media superior dice una solución de la ecuación x cuadrada menos 2x x cuadrada menos 2x es igual a 8 es y nos muestran estas opciones bueno lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación cuadrática puede ser por medio de la fórmula general pero es un procedimiento muy extenso habría que aprenderse la fórmula o puede ser por el método de factorización lo primero que tenemos que hacer es convertir esta ecuación a su forma normal quedaría x cuadrada menos 2x este 8 que está positivo lo paso negativo del otro lado de la igualdad entonces quedaría menos 8 es igual a 0 porque de este lado de este lado de la igualdad ya no quedó nada el 8 lo pasé de este lado ¿no? por ahí ya han notado ya eso ya les había dado el spoiler hace un momento ¿no? y entonces lo que voy a hacer es resolver por el método de factorización si ustedes no saben cómo hacerlo échense un clavado ahí en los videos y póngale resolver ecuaciones cuadráticas por el método de factorización lo primero que tengo que hacer es buscar dos expresiones que multiplicadas me den esta de aquí y eso está sencillo porque lo único que multiplicado me puede dar x cuadrada es x por x x por x me da x cuadrada de este lado tengo que buscar dos expresiones que multiplicadas me den menos 8 me voy a ir con el menos 2 y 4 ¿sale? menos por más es menos y 2 por 4 es 8 ahora para corroborar para corroborar que yo hice mi operación correctamente voy a multiplicar de manera cruzada y me tiene que dar este valor del centro insisto si ustedes dicen no sé ni qué está haciendo el maestro bueno tienen que buscar investigar cómo resolver operaciones de segundo grado o ecuaciones de segundo grado por el método de factorización x por 4 me da 4x ajá multiplico cruzado x por 4 me da 4x ok y de este lado x por menos 2 me da menos 2x al realizar esta operación 4 menos 2x me da 2x pero positivo porque este número es mayor entonces quiere decir que no me sirve y lo que voy a hacer es cambiar los signos en esta sección ¿sale? lo que voy a hacer es ponerle a este ahora mejor el negativo más por menos menos 2 por 4 es 8 bien me sigue dando el mismo resultado que es este de aquí pero ahora multiplicar cruzado x por menos 4 me da menos 4x y x por 2 me da 2x al realizar esta operación tengo que menos 4 más 2 me da menos 2x y entonces quiere decir que si coincide y ya puedo obtener mis dos valores para poder realizar mi método de resolución voy a tomar los dos valores de la orilla y quedaría x más 2 igual a 0 y voy a tomar los otros dos de la orilla y quedaría x menos 4 es igual a 0 si usted está diciendo en el video ¿qué pasó? no entiendo absolutamente nada bueno hay que ver entonces videos de resolver ecuaciones cuadráticas por el método de factorización despejo la x y quedaría x es igual a 0 menos 2 y esto es x igual a menos 2 porque este valor que está sumando pasa restando del otro lado de la igualdad y de este lado tendría x es igual a 0 y este que está restando pasa sumando 0 más 4 y 0 más 4 me da 4 ¿no? entonces dice una solución de la ecuación x cuadrada menos 2x igual a 8 sería y nos dan estas opciones y me doy cuenta que una de las que coincide sería esta de aquí ¿sale? inciso A las ecuaciones cuadráticas siempre van a tener dos soluciones y nos dan las que 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 nos dan las que